Hace poco presentamos la app Trapagaran Sabalchen, para acercar un poquito más el ayuntamiento a todos los trapagalandarras y que nos puedan mandar a través de esa app, que la verdad se está teniendo bastante buena acogida y nos están mandando ya cositas y se están atendiendo. Sí que es verdad que, como de costumbre, en las cosas nuevas están habiendo pequeños problemas que se van solucionando poco a poco, pero que las cosas que van llegando se están tratando ya. Bueno, pues ahora también queremos presentar la nueva página web. Dentro de la tónica que queríamos ir llevando en el ayuntamiento de Trapagaran, queremos seguir acercando más todavía el ayuntamiento a todos los trapagalandarras, de manera que hacer una página un poquito más moderna y un poco más visual y más accesible para todos. Tenemos como cosas nuevas una pasarela de pagos por fin, que era algo que se estaba reclamando desde hace tiempo, en donde se podrán pagar tres impuestos, que serán los impuestos en ejecutiva, las multas municipales y el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que actualmente está paralizado a consecuencia del COVID. Creemos que ahora, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, es una buena manera de intentar tener toda la información disponible para todas y todos. Tendremos en la parte superior un banner que constantemente va a estar lanzando todo tipo de noticias o novedades que vamos a ir teniendo en el ayuntamiento. Se verán también un buzón de sugerencias con dos e-mails, uno de atencionciudadana.trapagaran.arrobavizcaya.org y luego el de trapagarán, el del ayuntamiento de siempre, que ahora mismo no me viene a la cabeza, en donde se van a recoger todas las sugerencias, quejas, agradecimientos, si es que también los hay, serán muy bien aceptados, por supuesto. Y bueno, esperamos que las novedades que incluyamos en esta página web y el hecho de haberla cambiado un poquito y ser un poquito más visual, pues nos guste un poquito a todos. Y os animo a todos tanto a usarla, a usar el buzón de sugerencias, a usar la aplicación para que nos mandéis todo lo que veamos incidencias que podamos tener en el pueblo y a animaros a que os acerquéis también un poquito más al ayuntamiento desde nuestros hogares, que es lo que nos está tocando ahora. ¿Ya está activa? Sí, está ya activa. Estamos ahora viendo los posibles errores o que podemos cambiar o demás, pero bueno, sí, en principio está activa ya. Sí, también tenemos el Facebook de Trapagarán, Trapagarán, Gudala Ayuntamiento de Trapagarán, que también se podrá acceder a través de la página web, hay un link que tú clicas y vas directamente también y en donde debemos estar todo el rato informando de absolutamente todo lo municipal, todo referencia al COVID de ahora, todas las novedades y en donde también a través del Messenger, que es lo que utiliza Facebook, pues también aceptamos que ya a través de ahí nos llegue lo que sea. Son los canales de comunicación y que vamos a intentar abrir para que no se diga que igual es complicado ahora trasladarnos cualquier cosa que esté ocurriendo en el municipio. Pues tenemos Trapagarán, Sabalchen, la página web, a través del buzón de sugerencias, a través de Facebook, en el Messenger, mails, o sea que vamos, nos puede llegar por todos lados.